La gente es la... Rincular aquí Está tranquilo Claro, que te ve como de su... ¿Cuándo me dice? 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 Sí, me dudo, pero... Bueno, pensé que... ¡No, no! ¿Cuándo te mando? Ah, mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Tengo un tanque vacío, me acaba de decir el chaval ¿Cuándo? ¿Cuándo me dice? ¿Cuándo me dice? ¿Cuándo me dice? ¿La tenés el cabello? ¿Cuándo me dice? Sí, se quedó como a un lapo que le puse la regla ¿Cuándo me quedó? ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Sí, hijo! ¡Ese es el aire! ¡Ay, se quedó sin tanta! ¡Se quedó sin tanta! ¡Mirá, me casaste! ¡De verdad! ¡Se me quedó sin tanta! ¡Ah, me mandó! ¡Ahh! Una prendra